Pues las actividades que hemos tenido, fútbol, básquet y nada más, fútbol y básquet. Oye, ¿por qué te gusta venir aquí en vez de quedarte en tu casa? Porque aquí hacemos más deportes y allá casi no tengo tantos amigos. ¿Los juegos? ¿Los juegos a qué has jugado ahora? Fútbol, fútbol y básquet. ¿Y cuál te gustó más? Fútbol. ¿Por qué prefieres venir aquí que quedarte en tu casa? Porque es más divertido de que jugamos fútbol y nos ayudan a aprender de las raquetas. ¿Qué aprendiste nuevo hoy? Cómo agarrar la raqueta. ¿Te gustó? Sí. ¿Por qué prefieres venir aquí que quedarte en casa? Porque en mi casa me aburro y aquí se agarra ambiente. Estoy contenta, muy feliz aquí con todo el desarrollo social que nos apoyan, a que nuestros niños jueguen, participen en todos los equipos que se puedan. Pues me gusta que ellos nos acompañen, pues que no anden de vagos, ¿verdad? Aquí el señor Sergio es el delegado de Plan Libertador, no, de Rosarito, ¿verdad? De Rosarito. Y la señora Chayita son los que nos apoyan en todo para que ellos estén contentos, ¿verdad? ¿Considera que esto ayuda? Claro que sí. Ayuda en todos los aspectos ayuda. Ayuda en todos los aspectos.